Hola, soy Orey, que estoy con FIFA Manager 23 y el Helsinki, vuelta a la competición tras el parón, acción del Copión, Payoseura, vuelo de rivalidad en el rearranque de la competición. Fácil partido para el VES a priori, más complicado lo obtendría el SJK. Bueno, tenemos caras nuevas en el equipo. Uno es Mamadi Dianbow, medio centro defensivo cedido del Salzburgo, y es porque aquí teníamos un problema, una mala racha de Urişit, que acaba de recuperarse de división, pero está empezando a no acoplarse, a tener problemas, y decidimos traer aquí una incorporación, una incorporación a la que se sumará la temporada que viene de Luka Irileinen, jugador del Hoffenheim, que llegará gratis para las tres próximas temporadas. que esperemos que sea ahí un jugador fundamental. Y eso, bueno, ha provocado también que hayamos hecho dos salidas, no eso exactamente, pero dos salidas en cesión. Una ha sido Luzania, como iba a jugar relativamente poco. Lo hemos cedido, y no hemos encontrado más que en Colos como equipo destino. Lo encontramos en la liga local. Se puede ser un gran delantero internacional por Finlandia. Y bueno, aquí a priori parece que está jugando. Y vamos a ver, porque sí podía jugar, pero en el último día de mercado han hecho una incorporación que es Vladislav Shitov. Se han gastado 2.200.000 de Rostov, así que puede que le quite el puesto, vamos a jugar ahora en baja confianza, pero si coge confianza, yo creo que puede estar por el delante de Luzania. Y luego con la llegada de Dian Bou, pues hemos cedido a Ibao, a Lequinas. Y luego un defensa más, que hemos cedido del segundo equipo por intentar aligerar. Y sobre todo, bueno, con opción de compra, a ver si liberamos un poco a algún jugador que solo debemos hacer contratos cuatro años, pues pueda acumularla. La gente, estos han sido los movimientos que hemos hecho. Bueno, ha venido, no iba a traer ningún delantero. La idea es que valen sin jugar ahí, pero luego me dio un poco de miedo y estaba libre. Hubo Tiquite y hemos ido a por él. Hemos ido a por él. Jugador libre. Está de re-nice en Paris Saint Germain. Aunque bueno, en Paris Saint Germain relativamente poco, pero bueno, ahí estaba. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este jugador. A priori no contábamos con esa incorporación. Hemos hecho bastantes amistosos. Hicimos una pretemporada por España. El alnero, los eventos y bastosos entre ellos con el segundo equipo. Partido en que además empatamos. Mal partido con gol de incorporado Ekitike. Y luego, algunas goleadas. Plani, con cinco goles de Valenci. Traoré, Soiri y Coco y va Valenci y se lesionó. Y no ha vuelto. Una lástima. Ante el equipo ganador de la copa en la temporada pasada. Un 2-0 con goles de Radulovic en la propia puerta. El Constu, 8-0 con 4 de Coco, 3 de Risky y 1 de Radulovic. Y Ander, Hesim Ford, 6-1 con 2 de Radulovic. Koko, Tanaka y Kitike. A pesar de todo y de estos buenos resultados, no sé por qué algunos jugadores han perdido mucha forma. Aunque ahora parece que han recuperado. Así que bueno, vamos a ver cómo retomamos las competiciones. Luego tendremos Lati, Inter Turku, IFK, Onkai, Oulu. Ya... Bueno, a priori... Aquí tenemos quitando el Inter Turku. Prácticamente equipos de zona media-baja. Vamos a ver si acabamos bien antes del top 6. Vamos a ver con Tanander, Murillo, Murillo. O sea, no interesado, sino que ha podido salir. A priori por una cláusula que debe tener, pero no sé cuál es. Aquí no se ve. Tiene una libertad por competición continental no lograda. No es como si tuviera una cláusula para libertad por equipos del extranjero. Pero bueno, afortunadamente nunca se ha llevado a cabo. Warhalmi, Contenjo, Lingemba, Dianbuo, que juega por decreto ahora mismo. Soyri, Bananen, Liptova, Koko y Radulubich. Espera Henryson, Conturbío, Apiaforson, Brone, que está pasando mal. Terho, Valentin y Ekutike. Espera Encorin, Duricic, que tiene que recuperar un poquito de condición. Traoré lesionado hace poco. Hemos tenido varias lesiones que nos han restocado. Oskorin que sale de lesión. También se ha pedido bastantes partidos de amistoso. Oskorin que cuando se ve recuperado está jugando. También se ha lesionado. Son cosas muy graves. Y Tanaka que también se ha lesionado hace poco. Orisky y Hatemac. A día de hoy no hemos tenido problemas con el tema de que Hatemac, Tanaka, Turbio, no estén jugando nada. De hecho en las charlas todavía están bastante contentos. Pero bueno, pronto o tarde puede que empiece a hacer ruido ese tema. Y obviamente lo que sí está pasando es que en la jerarquía han desaparecido. Tenemos aquí un Valenship que no es aceptado. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos. De hecho pues aquí en teoría debería estar jugando. Bueno, soy Risi y por el otro lado debería estar jugando. Ostica, pero bueno. En un momento. En un momento sigue ahí. Así que nada, vamos a por el party. En cuanto a infraestructuras hemos tenido que remodelar, restaurar mejor dicho. Porque hay muchas estropeadas. Por mejorar, creo, otra vez. Un universitario. Y bueno, pues el tema de construcción todavía tenemos ahí algo de margen. Que deberíamos mirar. Y en el merchandising, pues alguna cosita más que hemos ido sacando. Pero bueno, al principio se mantiene la expectativa. No sé qué va a mirar ahora. Bueno. Ah, el tema de la residencia que ya le quedan solo un mesecito. Un mesecito. ¿Dónde va a funcionar la residencia de Jogliners en Requeque? Bueno, vamos a ir así. Y bueno, vamos allá. A ver si mantemos la línea con la que acabamos antes del parón. Esa cantidad de partidos ganados consecutivas que yo creo que la fueron en un sígano. Ser siete u ocho. De hecho tenemos una forma actual muy buena, pero la forma de la temporada nos ponen como muy baja. Juan con cuatro arriba. Dos puntas, dos extremos. Lo que pasa es que se pueden romper. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. otra poco en la instancia en segunda para de ambos soleado una jugada a debiertan en el tiro de soy la ruleta no hay pasantes a bandera y el gemba a dejar la banda desprotegida recuperó y Y eso va, se vea que en el juego Para un paracocofray juego por poco Se va a salir Y ahora ya que caza Alta peligrosa Lo estamos tirando ahí Y yo creo que tenemos el más idóneo Fácil para Bertanen Y el delicto va Y el delicto va Y el delicto va Y el delicto va que esta vez Evita problemas antes Lo levantó Ando un poco, nos está costando generar Bien armados Atrás, eso sí Así el delicto se va Ahora va con Bananen Bananen para Radulwich Que atrapa abierta de nen Un poco Una pierde pero recupera Espeso señal En aspecto ofensivo Veo que bien plantados pero Está costando generar y doblegar Defensa bien plantada Los equipos anulándose Muchos errores en los pases Los equipos anulándose Que facilitan La labor de Fesja Uy como nos han roto ahí Una buena acción para el coquillón Pero para Tanander sin problemas Eso va a ir muy blandito Al balón a Coco un poco justo pero buena posición Y la mano de Virtanen En el gol No hay problema Porca yo Esas no las pitan Afortunadamente es hoy y abusa el regate cuando pasar de momento falta pero se está más de gasol falta peligrosa y ahora el gol a balón parado estaba ahí el partido en ese punto de que no nos estaban haciendo mucho daño nos estábamos empezando a sentir cada vez peor en ataque, cada vez más pérdidas una pena esa de cojo, que la pierde otra vez también, el balón fácil otra pérdida, hemos vuelto a la competición como deberíamos bueno, de momento, poca cosa ha pasado pero ellos han aprovechado estamos con el tema de los centrales cuesta que jueguen a un nivel alto luego los de arriba, no están, en fin bueno, no sé si mejoramos haciendo esas cosas, decidiendo así de mal bueno, no sé si mejoramos no sé si mejoramos bueno, con tarjeta de defensa ganen poco, otra buena parada del tiro se está anulando de momento salida en falso pero, mejor no van a pillar pensando que se ha equivocado que el panda tenía nueva salida muy buena, se va a poder dar un porrado le decide disparar y en el cargo no tiene espacio pero, la vio clara pero, la vio clara se va a dar un paralito no se va a dar un paralito a que se va a dar un paralito a un parado se va a dar una parada algún problema. Brownie lleva mucho, mucho a jugar doble elección que ha tenido y está renqueante. Es complicado con Harley. No veo mucho ahí a Terhob. Vamos a sacarlo. También está bastante lógico. Lo vi de la caza. Y otro golazo de Raulovic que está empezando a ser el delantero que necesitábamos. Para darle la vuelta a partir de dos disparos rujanos. Para la defensa de Marco. La bala en chica. Ococo, tampoco está muy fino. Por algo le buscaba ya soy y ahora nos ha adelantado ya de defensa. En alguna de esas podemos tener alguna buena contra. Hay que meterse atrás. El corte no fue algo bueno. Poneja el megus. Me pido a falta, pero no. Han hecho un gol de falta directa. Se veía que ya digo que no está bastante mal. A Murillo le han ganado la espalda. Es decir, remate a José Balón. Se lo ha dejado muy franco. Y menos, ven, tristeza de enfure. Tengo que salir Lingenbach. Esa parada había dejado el balón ahí muerto para que se marcará. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, vamos a hacer ya los cambios que nos quedan. Bueno, vaya pérdida más absurda. Otra vez aquí enciéndonos daño ahora por esta onda de Murillo. Poner marcaje. Vamos a ver cuando ellos con dos puntas, un poco peligroso, ojo, no, está moviéndome de abajo. Murillo, ojo ahí a Radulwitz. Se me va a llevar. ¡Tazán! Vaya amarilla. Y yo, una pierna ahí... Vamos a sacar una faltita... A ver, Valençic... Ojo, gollones. Ahí se algerá en la pierde. Voy a salir jugando Pero La tienen que quitar de encima Te va a jugar en su banda Ya con mucha dureza Pero despeja de puños 87 Pero aún le saca falta Pasan los minutos Esperando que llegue Alguno golazo de Javi Le dejan remater Y se saca esa chilena Para sentenciar el partido El central Estuvo en la rampa de salida Todavía necesita La de esa regularidad En su rendimiento Y ganar velocidad Estamos entrenando Para que sea el central del futuro Del presente Pero no El líder de la EF Buena jugada Pero bien El corte Porque era un buen disparo Bueno, se acaba el partido Seguimos En nuestra racha de victorias Y hay que celebrarlo Pero además Con esa rivalidad Y ahí ves que ha ganado Como la de esperar Al alcoholista Bueno, me voy a poner aquí Como galáctico Que nombre del partido Es Radulovic Bueno, seguimos segundos Y ese juego Acá ha ganado Se rompe la tabla Con estos tres destacados Pero bueno Hay que seguir ahí Hasta que fallen Aquí podemos Todo desde el principio Que quería ganar este juego Y lo organizado Y siempre encontró Al hombre libre Y ya luchó hasta el final Inmerecibamente gano Bueno Barso Que ha hecho Gol El once de la jornada Que ya Radulovic Con Bayrinen Liderando la tabla De goleadores Esta vez Es entre los Menos sucios De la temporada El consejo Que poco a poco Va mejorando Esa Perspectiva Es el de que Estará ahí Casi casi Al borde De la institución Bueno Algunos de los Que teníamos ahí En cartera Renovando Estamos ojeando Las posiciones Ahora es Que queremos mejorar Realmente Pues sería Aquí vemos un poco La perspectiva La temporada Que viene con Heino Con la llegada De Bueno De Irilainen Raitanen Que está cedido Podría ser El cuarto central La vuelta La vuelta De ahí va O ver Que hacemos Yolusania También Un poco Quizá el medio centro Porque obviamente Bueno Habrá que ver Que ahora mismo Ya con Yo creo que con Con Irlialen Podríamos ya tener Cubierto Aunque Estará ahí Un poco así Y habría que ver A lo mejor No sé si es otra Acción para Mediapuntas Lo que pasa es que Coco está mejorando Tanto Que quizá hay que Aguantar Vamos ajustando Salarios Obviamente Pues cada vez Nos van pidiendo Bastante Vamos a liberar El de Hatem Y el de Rob Whiskey Que son salarios Altos Y algo que El cedido Pues también Se libera El prohibido Pues también Obviamente Y luego otros Menos Menos Altos Lo de Valentship No es un disparate La renovación Pensando en la Mediapunta Lo que de momento No está muy allá Entonces habrá que Buscar alguna Alternativa Para esa Mediapunta Que Bueno En el segundo Equipo no hay Mucha cosa Las grandes Perspectivas Son Smirnoff Central Muy jovencito Pero ya a un nivel Alto Y por supuesto También Epol y Ambos Eran juveniles Que habían Estar Todavía en su Primer año Juvenil de 18 Años En el jovenil Más alto Y tener todavía Dos años En el juvenil Espero Les han Subido Y obviamente Y también Han subido A este Y bueno Es una buena Perspectiva También Para Para central Podría haber Algún medio Centro También Pero En el tema Mediapuntas Pues no hay Tanta opción Y también Un lateral Derecho Es otra cosa Que vamos a Necesitar Sobre todo Si Ya En el Liptova Damos el Salto A Banda Por delante Que yo creo Que es lo suyo Hemos estado Muy cerca De colocar A Browning Estábamos Entendiéndolo Se interesó El A Don Hasko Holandés Y Y No llegó Un acuerdo Llegó Un par de veces A Interesarse Pero no llegó Un acuerdo Es un jugador Que al principio Se debería salir Así que nada Vamos a dejarlo Aquí Y nos queda Por eso Cinco partidos Para cerrar A Vida regular Por decirlo así Y afrontaría El top 6 Y a ver si con suerte Hay algún Pinchazo De LILVES Que podemos Hacerlo De LIDER Está muy agarrado A la liga Está bastante Cerradita La liga Tampoco Está muy lejos Interturco Y ONCA Así que De momento Liga interesa Así que nada Nos dejamos aquí Me despido Hasta luego